Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Mi nombre es Irina y en esta ocasión les voy a mostrar cómo se lavan los filtros de pelusa de la lavadora LG Turbo Drone. Como pueden ver solamente trae dos, lo cual me gustó porque es mucho más fácil para limpiar. Son sumamente fáciles de quitar estos filtros y ustedes van a ver cómo. Trae una rendilla arriba y abajo y una pestañita, dos pestañitas. Ustedes la van a presionar y miren qué fácil sale. Aquí en los alrededores también se le acumula pelusa, así que también eso se limpia. Voy a mostrarles nuevamente en el otro filtro. Las dos pestañas, una arriba y una abajo, las presionamos al mismo tiempo y hacemos una ligera presión e inmediatamente salen. Se retiran sumamente fácil y de igual forma se colocan. Así es como queda nuestra lavadora y yo les voy a enseñar todo el proceso de cómo se lavan estos filtros. Ya van a ver qué fácil. Aquí están afuera ya los dos filtros. Yo les voy a mostrar. Se puede hacer con este cepillo de lavar o con un cepillo de dientes que ya ustedes no utilicen, obviamente, o con el mismo estropajo de fregar. Aquí donde dice Open tiene una pestañita. Ustedes quizá no van a ver la letra Open porque la cámara no lo deja ver, pero es sumamente fácil de ver. Ahí ustedes van a ver. Lo levantamos de esta forma y lo desencajamos. Hacemos una ligera presión y el filtro sale inmediatamente. Yo puedo frotar también con los dedos. A mí a veces me gusta hacerlo para que la rendija, la pequeña malla que trae, no se maltrate. Y solamente le paso el cepillo por la parte de afuera. Como ustedes pueden ver, tiene un poquito. Yo dejé que se acumule para que ustedes vean más o menos cómo es que se limpia. Aunque les soy sincera, yo he limpiado en otras ocasiones que trae muchísima, muchísima pelusa. Entonces, así es como hacemos. Frotamos suavemente las rendijas o la mallita y ya esta parte de aquí, como es un poquito más dura, sí podemos hacerlo con el cepillo. Miren cómo está. Sí le hacemos con el cepillo porque requiere una fuercita un poquito mayor, aunque no mucho, porque como les dije, las partes del filtro son muy delicadas. Así que con un poquito de agua será suficiente. Esta partecita de aquí azul, que es la que fija, regularmente no tiene donde se le acumule, pero yo siempre le he hecho un poquito de agua porque también se le quedan pelitos de pelusa. Vamos con la segunda. Repetimos el proceso donde dice Open. Aquí tiene una pestañita. Nosotros simplemente la halamos hacia adelante de esta forma y luego la halamos ejerciendo un poquito de presión. Hacemos lo mismo a las mallitas con los dedos. Le frotamos suavemente para que no se maltrate. Ya puede ser con los dedos, con un cepillo de lavar dientes. Mejor. Yo no lo utilicé aquí porque no encontré el mío, pero como les dije, como no tiene tanta pelusa con las manos, me parece que es mucho más fácil cuando no tiene tanta pelusa. Y bien, así es como quedan. Yo los pongo a escurrir, aunque no tiene sentido. Se pueden colocar a sí mismos porque ellos se mojan siempre de todas maneras. Pero los puse a escurrir siempre como yo lo hago para que ustedes vean. Es sumamente fácil de poner. Son fáciles de quitar. El proceso es sumamente rápido. Esto es de este tutorial porque ustedes me habían dicho que querían verlo, cómo se limpian los filtros de la pelusa de esta lavadora y así es como yo lo hago. Tengo la cámara con una mano. Con otra lo voy a ensamblar para que ustedes vean qué fácil. Simplemente se cierra y con la parte de la pestaña de Open hacia arriba, como lo quitamos, así mismo lo colocamos y hacemos un poquito de presión y listo. Como pueden ver, es sumamente fácil. Yo lo estoy haciendo con una mano y para colocarlo es así mismo. Ya limpié aquí, como ustedes ven. Le pasé un pañito húmedo con agua. Presionamos las dos pestañitas, la de arriba y la de abajo al mismo tiempo. Y la soltamos. Encaja. Ahí, miren cómo encaja. Realmente es muy importante que ustedes se aseguren de que encaja porque me ha pasado que cuando lo coloco a veces suena algo en el lavador y cuando veo es el filtro, uno de ellos que se ha caído. Así que es muy importante que ustedes oigan cuándo encaja. Hacemos lo mismo, presionamos las dos pestañitas, las colocamos en el orificio y inmediatamente ellas encajan. Así es como queda nuestros filtros de pelusa de la lavadora LG Turbodrome limpiecitos. Esto es bueno que se haga con regularidad. Yo básicamente los limpio una vez al mes, dependiendo de cómo ustedes utilicen su lavadora. Un beso, los amo. No olviden suscribirse y darle like al video. Bye.